Dije tu vena, que te rimo de los trens y comete el flokinesi, ya voy que estés un besi El Missy Grammy, y me la lleve tu gana a mi, la 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 Por eso yo no juego más, voy directo al grano más Sabes lo que yo quiero, mamá, andate a la 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 pa' volar Sé que te cito, you want to send on el morito Uh, se puso rico, la la la, me rico y rico La la, la 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 la, bebiendo la la, la 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 Bailando la la, la 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 la, bienvenidos al mundo de la 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 Por eso la la, la 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 la, bebiendo la la, la 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 Bailando la la, la 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 la, bienvenidos al mundo de la 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 Ponteja, ese chori que te ve muy bien, ponteja, pero quiero que tú te guste. Ponteja, ese chori que te ve muy bien, ponteja, pero quiero que tú te guste. Ponteja, en este momento, mamá, no te invito a bailar, bailar, no te vayas ni botar. Ponteja, ese chori que te guste. Ponteja, ese chori que te guste. Ponteja, ese chori que te guste. que se escuche mis latinos la compañía más dura, muchas gracias por apoyarnos el quinto elemento el quinto elemento punto com para el par que ya salió amazon.com, cdb, 18 temas 4 de ellos en la radio es para que se lo disfruten, muchísimas gracias de corazón, quinto elemento está la última por aquí, espérate, damos un break yo Tony, sube para atrás oye, mira, dale para acá, vamos a subir una más echa para acá, que la gente va a ir jugando bien oye, que tenemos aquí estos sounds